Bueno, nuevo programa del podcast de CarPlayer LA. Hoy nos despertamos muy tempranito para hablar con alguien del otro lado del mundo. Así que bueno, hoy está un amigo de la casa, el señor Andrés Cachito Corn. Cachito, ¿cómo estás? Brian, querido. Muy bien. Acá son las 8 y 25 de la noche. Bien, tranquilo. Hice una sesión acá de cash a la tarde. Allá estuve noche larga hasta las 9 de la mañana por ahí. Y dormí hasta las 5 de la tarde, fui a hacer un poquito de cash y acá estamos. ¿Cómo es el horario de juego en Macao? ¿Cómo funciona? Porque me dijiste, cuando estábamos planificando la hora del podcast, me dijiste, a esa hora no, porque a esa hora se ponen buenas las mesas. ¿Cómo funciona? Medio área. Mirá, te cuento un poquito las temporadas. Ahora, hoy es, no sé ni qué día estábamos, 14, una cosa así. Bueno, lo que fuera, esto es temporada baja. La semana que viene. Te interrumpo. Es 11, me arraste por 3 días. Perdón. Creo que es miércoles, ¿no? Esa parte la tengo bien. Es miércoles, pero te voy a contar una intimidad. Ayer me desperté a las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía pensé que era miércoles y era martes. Bueno, bien, bien, bien. Vos estás en Argentina, yo estoy en China. En China es un poquito más entendible. Bueno, te cuento cómo funciona. La semana que viene, el 26, 27, empieza el Año Nuevo Chino. Bueno, Año Nuevo Chino es la semana pico del póker en Macao, porque es una semana como si fuera a ponerle Semana Santa, donde empiezan a caer turistas a lo pavote y las mesas se ponen que estallan. Esta semana está muy tranquila. Ahí vas y no tenés lista de espera, por ejemplo, cosa que es raro. Acá normalmente tenés bastante lista de espera. Llegás y las mesas están muy tranquilas. Hay varios regulares. Entonces, las mesas se arman cuando están interesantes. Si una mesa está interesante a las 8 de la mañana, tenés que quedarte jugando hasta que la mesa esté buena, porque capaz que al día siguiente te despertás y la mesa no sirve para nada. O sea, muchas veces te vas a un me siento en el win y hay 8, 9 rex esperando que caiga alguien interesante y están cambiando la plata, perdiendo la cañota. Resulta terriblemente aburrido, pero bueno, es lo que hay que hacer. Entonces, cuando una mesa se pone buena, hay que ponerle huevos. O sea, ayer a la noche, tipo 4 de la mañana, encontré un mesón en el Venecian y bueno, tuvo que hacer horas a las 9 de la mañana hasta que más o menos se desarmó. Así que hasta ahí le di. Entonces, los horarios no son muy fijos. Hay un cierto predeterminado, como que a las 2 de la tarde arranca, se juega tipo 5 o 6 de la mañana, a veces sigue de largo, a veces sigue hasta el día siguiente, a veces caes y ves que la misma gente sigue los mismos con la misma ropa y vos te pita a dormir 8 horas, llegás fresquito y siguen ahí. Es muy variable. Cuando las mesas están buenas hay que estar y cuando se ponen chotas a dormir. ¿Hay un poco de shopping entre los diferentes casinos? ¿Vas, mirás, tanteás o es siempre ir al win? No, 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 te vas al win, si no sirve de mucho te vas al venecian. Hay, 1, 2, 3, 4, hay 5 lugares para jugar donde hay póker. Las mesas en el win y en el venecian son las mejores. En el win la cañota es máxima 200 Hong Kong, que serían 25 dólares más o menos. En el venecian es 500, es más del doble. Eso hace que haya mucho más wrecks en el win, porque los recreacionales no le prestan atención a eso, no le da lo mismo, entonces juegan donde tienen ganas, los wrecks sí le prestan mucha atención, entonces vas al win, las mesas son mucho más duras, con lo que muchas veces yo prefiero jugar en el venecian por más que la cañota sea más dura, porque las mesas son mucho más interesantes, son más movidas, son más divertidas. El wreck asiático en general es un wreck bastante tight, que a veces se puede mandar una cagada, hay wreck buenos y wreck no tanto, pero en general son muy tights, entonces las mesas se vuelven muy aburridas, muy duras. En el venecian con la cañota más cara, así que no hay tantos wrecks, entonces las mesas son más divertidas, más entretenidas. Y en los otros 3, que son el Galaxy, el win Palace, que es un win nuevo que abrió hace poquito, que todavía nunca fui, y me falta un, ah, y el City of Dreams, que agarró con la historia ahora, que es la sala de PokerStars, se juega 25-50, se juega más barato. El nivel de juego es, la diferencia es notable, es mucho peor en 25-50, es, no sé si aún es fácil, en el win, el salto de 2.5 a 5.10, la mesa 2.5 es bastante accesible, la mesa 5.10 es una mesa dura, es una cosa difícil. En Las Vegas. En Las Vegas, sí, en el win de Las Vegas. En el win, todo el nivel en general del win es más o menos alto. Bueno, en el verallo, si te vas en el verallo, la mesa 2.5 es una mesa accesible, jugable, divertida. La mesa 5.10 es una mesa difícil, donde sabés que te la van a poner dura. Bueno, pasa algo así, la 25-50 es una mesa muy recreacional, bastante barata, la compra máxima es entre la mitad y un tercio que la otra. Entonces, eso hace que no sea tan interesante. Pero a los Rex no le interesa tanto tampoco, entonces no hay tantos Rex, es una mesa más divertida. A veces, si no sirve la 50-100, me siento una 25-50 que en general está bastante bien. Y a todo esto con el rake que es alto, 4 o 5 veces lo que es en Las Vegas, los rakes más baratos de Macao son 4 o 5 veces más caros que en Las Vegas, ¿qué servicios tenés a cambio? ¿Qué te dan? No mucho. Bebidas, comida no, comida tenés que pagarla y no es barata. El Poker Room es muy bueno a nivel, especialmente el del Will. Los Bebidas son de Las Vegas o de Las Inprometernas, las fichas también, las cartas también, hay mezcladoras, se juegan un montón de manos. Hay otra diferencia que es útil, pero a mí me afecta, que en el Venecian se juega de 9 y en el Will de 10. A mí me gusta mucho más jugar de 9. El Will es el estándar, en el Will está todo bien. Los jefes están bien. Hay una característica en particular que es simpática, que siempre que hay una discusión, una diferencia, lo que fuera, la decisión tiende a ir hacia los locales. Y eso te la tenés que bancar, te pasa en cualquier lugar del mundo, acá más todavía porque la diferencia entre los asiáticos y los gringos es más notable todavía. Pero bueno, habrás escuchado de las historias de Barcelona, pasa en cualquier lugar del mundo, ¿no? La de Barcelona es tremenda. La de Barcelona es tremenda, pero pasó a este Dani. Sí, es tremenda, es historia. La resumo rápido porque no todo el mundo la debe saber, pero básicamente una partida de high stakes PLO en la que tres jugadores terminan all-in y deciden hacer running twice. Pero hay un side pot y uno de los que deciden hacer running twice es Dani Stern, Anski, un jugador muy reconocido, y otro es un local de ahí de Barcelona. La cosa es que el local gana el primer running twice y llama al jefe y dice, el running once está prohibido en pozo cuando hay side pot. Me viene el jefe y dice, es verdad, bueno, ya gané el primero, dame todo el pozo. Y le dan el pozo entero. Un pozo de por ahí 30 mil dólares, 30 mil euros. Cuando todos estaban de acuerdo había quedado claro que era running twice. Estaba clarísimo que era running twice, pero, o sea, el tipo sabía que no se podía hacer running twice en pozo con side pot, pero se aprovechó y free roleó básicamente porque si llega a perder la primera no dice nada. Evidentemente, cuando salta. Bueno, ese tipo de cosas, no hay running twice, pero cuando hay, viste, que siempre pasan este tipo de discusiones de que mandé, no mandé, acusé, no acusé, muqué, pero en realidad, bueno, ese tipo de decisiones en general can del lado del chino y son la regla del juego. Y hace poco pusieron una ley en Macao que prohíbe el uso de celulares en la mesa. O sea, ¿cuánto se aplica esto y cuán loco te volvés si no tenés el celular en la mesa? Es bastante molesto. En el City of Dreams, en la sala de Poker Stars, sí te permiten, no sé qué diferencia tendrá. Acá, yo estoy parando en el Hard Rock, que es el City of Dreams. El City of Dreams es un casino que alrededor tiene tres hoteles. El Hard Rock, el Crown y creo que un Hyatt. Yo estoy parando acá porque es la serie de torneos acá y está enfrente al Venecia, me voy cambiando de vez y estamos más cómodos. Entonces, acá sí te permiten, en otros casinos, en el Wynn o en el Venecia, no. Lo que tenés que hacer es pararte y dar un paso para atrás. O sea, te parás, das un paso para atrás y ahí sí podés usar el teléfono. Si estás sentado, no podés. En el Wynn son bastante estrictos en cuanto haces cualquier cosa. O sea, si no das un paso para atrás, te reprenden y capaz que te pueden llegar a suspender o una historia así, en el Venecia de noche es un poquito más relajado y capaz que apoyo el celular en una mesita al costado y me puedo hacer un poquito el boludo y zafa un poquito más. Pero para uno que, viste, sabemos que el póker son horas y horas de espera tediosa y uno que está acostumbrado a distraerse con el teléfono se pone complicado. Y MyChat, la verdad que es un poco romper el boludo. No hay nada porque no tenés con quién hablar, ahí es un poco... Poco, poco. Tuve la suerte de, me hice amigo de un peruano que está acá jugando con el... Es bueno cuando encontrás algún conocido siempre que tenés alguna... ¿Cómo se llama el peruano? Lo debés conocer, se llama José... Algo. Muy amigo de los chilenos, de Andrés Herrera y todos estos. Creo que es un pianto grandote. Un tipo grandote, morochito, sí. Muy bien. Creo que sé qué es. Bueno, y pegué buena onda y viste siempre tener algún amigo con el que vas comentando las manos, vas hablando de la gente. Se produce algo, un efecto muy especial que si vos conocés a alguien, esto lo hacía mucho con... Mi introducción al póker acá fue con el grupo de Marcelo Stone y con Marcelo se producía algo genial que, oye, Marcelo los conoce absolutamente a todos. Tiene como las notas de Poker Stars en su cabeza, tiene notas y recuerdos de cada mano que jugó con cada uno de los chinos que increíblemente para mí pueden resultar todos en un 90% iguales. Bueno, él los tiene identificados absolutamente a todos. Entonces yo llegaba, me sentaba en una mesa, Marcelo se levantaba, venía y me decía, ojo con el uno, que una vez me pagó callado un trivet con Reyes, el ocho es flojito, pero en el River lo podés llegar a apretar, esta minita nunca si te manda siempre tenés jugado. O sea, te daba un resumen absoluto de todo el mundo y vos llegabas y ya tenías una información ultra valiosa en todas las mesas. Entonces, bueno, se produce un poquito de eso, vos llegás a la mesa y ya tenés un poquito de información, vas comentando las manos. El hecho de tener a alguien, te dejan hablar en castellano, nadie dice nada sacando que alguien se queje, pero es raro que se queje. Obviamente que uno conoce las cosas en el medio de la mano, si el otro está jugando no voy a pegar un comentario, pero fuera de eso es bastante relajado. Entonces el tener a alguien a Silas es un poquito más entretenido. ¿Y hay otros latinos ahí o solo José? Hay un grupo de españoles que los veo acá hace rato, hace 3, 4 años por lo menos, que viven acá o pasan gran parte del tiempo acá. En este momento argentinos, uruguayos, latinos, no vi, en Año Nuevo sé que viene el grupo de Marcelo, Marcelo con José Bebero y con algún uruguayo más. Y en Año Nuevo siempre aparecen. ¿Sabés lo que pasa en esta época? Muchos regulares para prepararse para Año Nuevo se toman capaz que una o dos semanas ahora y se van a Tailandia, a la playa, aprovechan esta semana para relajar un poco. Es bastante desgastante la vida acá, en el sentido de que estás 15 horas por día en un casino, tenés poca vida social, haces pocas cosas fuera de esto. Cuando la cosa viene bien es más llevadera. Si estás en un downswing, la cabeza se te parte. Se te parte porque no hay otra cosa que no sea el póker. Entonces es muy difícil estar, es muy difícil sacar la cabeza. Yo que vengo por ahí, lapso de una semana, 10 días, me resulta más llevadero. Para los que viven acá, es cansador. Entonces aprovechan estos días de tranquilidad para ir a la escena de los afuera. Una de las cosas que todos dicen de Macao es eso, que o vas al casino o no hay ningún tipo de actividad, nunca escuché de... Sí, hay muy buena comida, muy muy buena comida. De hecho, creo que es por densidad el lugar donde más estrellas Michelin por kilómetro cuadrado hay Macao. Alguna vez escuché esa historia. La comida es excelente. A mí me gusta mucho la comida mental, entonces no tengo historia. Por ejemplo, tanto la china, prefiero japonesa, la irlandesa, pero bueno, me arreglo. Pero no, se come muy bien. En los casinos tenés opciones, se come bastante bien. Hay mucho shopping, mucho, mucho shopping. Cada tanto me voy a pasear. Tenés Hong Kong enfrente, que para tomarte un día es un lugar alucinante. Hong Kong es el mundo del futuro, Hong Kong. Realmente es un lugar muy interesante. Podés cruzar China continental, que te tomás un colectivo de 10 minutos y tenés que sacar una visa y una frontera que vale unos 20, 30 dólares, pero que también es un mundo más genuino China, no tan occidental. Es un mundo raro. Entonces cruzás la frontera y ya estás de vuelta, estás en mar, estás en otro país. ¿Qué es, Kowloon, como enfrente de Hong Kong o es otro lado? Dos cosas. Por un lado tenés un ferry a Hong Kong. Kowloon es un barrio, es el barrio, la recorreta de Hong Kong con él. Te tomás un ferry a Hong Kong de una hora, esa es una opción. Y por otro lado, China continental, te tomás un ómnibus que salen de todos los hoteles y hay yates que te llevan hasta la frontera y cruzás caminando la frontera y estás en China. Eso no es por mar, eso es terrestre. ¿Tiene algo? Bueno, a mí me gusta pasear, es divertido. Entrás y hay un boli shopping enorme pegado a la estación donde tenés lo que se te ocurra comprar por 2 pesos, copias de lo que se te ocurra de Louis Vuitton, de Prada, de Gucci, jeans ladies por 8 dólares, copias muy aceptables. Y después salís a la calle y la calle es China real. Hong Kong es Hong Kong, es muy particular. Macao es Las Vegas en China, o sea, es otro mundo, pero es un mundo en el que uno más allá más o menos conoce los códigos. China, China es otra cosa. China es China. Entonces llegás y nadie habla una palabra de inglés y eso es desgastante, pero es divertido. Moverte en un lugar así, viste, te tomás un taxi y no tenés forma de explicar el taxi a dónde vas si no lo tenés escrito en chino. Querés comer algo y los menús están escritos en chino y adiviná lo que vas a comer. China es otra experiencia. China es China. Y después de tantos viajes, ¿cuántas? O sea, resumime tu vocabulario de chino. No, las apuestas. Los números de las apuestas. Y como juego siempre a la misma mesa, 50 a 100, sabés que el primer rebote es a 300 y 300 es zamba. Entonces sé que 300 es zamba. Y gracias y hola y no mucho más que eso. ¿Call, raise, esas palabras las tenés? Sí, inglés. Se usan en inglés. Hasta los mismos chinos las dicen en inglés. Ah, mirá. Call, raise, hold. Sí, 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 mucho inglés. ¿Con inglés? ¿La moza o algo así? ¿Entienden inglés? Las mozas son las que más inglés hablan. Más que los dealers, más que los jefes. Los dealers, los jefes, hasta ahí las mozas como están acostumbrados a servir y evidentemente son las que más tienen que entender. Con las mozas te arreglas bien. Igual, ya con tanto tiempo de viajar a zonas raras, ya tengo idioma universal. Ya sé comunicarme por gestos. Ya, viste, no me ahogo en un vaso de agua. Ya sé cómo moverme en casi cualquier situación. Entonces me arreglo con eso. Bueno, para cerrar la parte de Macao de esto, ¿alguna recomendación en general? ¿Algo que diga, hagan esto, no hagan esto? ¿O algo así? Los chinos son, los chinos, los asiáticos en general. No, vamos a separar. Los chinos, los japoneses, los coreanos son todos bastante distintos. Hay una serie de recs chinos que juegan todos bastante parecido. Cada tanto tenés un rec bueno que juega un poquito más agresivo, que es interesante. Pero los recs chinos, en cuanto ponen una ficha en el pozo, en cuanto te hacen un race, si no tienen las naves, le pegan el palo. Entonces, jugá con cuidado. Por otro lado, no se escapan. Entonces, si hay un pozo de cruce en el que vos sabés que tenés mejor mano, te van a pagar al fondo. Entonces, en ese sentido, son explotables. Viene bien poder diferenciar entre un chino, un japonés, un coreano. Los coreanos son locos, absolutamente locos. Totalmente wild, se pasan de agresivos. Los vietnamitas son lo que conoces de haberlos visto jugar en la tele. Tipo, muy bien, ponelo, una cosa así. Te abren, te mandan duro, te mandan tres barriles y ponete el casco porque tenés que aguantártelo. Los japoneses son más bien de ese estilo. Pero, básicamente, es más o menos discernible quién es un reg, quién es un buen jugador y quién es algún turista que está de paseo. Tengan cuidado con los regs. Traten identificar a los regs y sepan que cuando ponen un peso en el pozo es porque tienen un juego en serio. No te van a estar mandando tres barriles con aire nunca. OK. Hablaste recién de que después de tantos viajes ya entendés algunas cosas. Y por ahí me interesa saber cuáles son los destinos que más te gustaron de todos los viajes que hiciste, tus favoritos. ¿Para jugar? ¿Te referís o para pasear? Un destino de póker, un destino en el que se pueda jugar el póker, pero puede no ser tu favorito porque las mesas son las mejores, sino porque. Y a mí, yo soy un fanático de Asia. A mí me gusta mucho Asia. Me parece que venir a Macao, si estás planeando un viaje poqueril, es mucho más interesante probablemente venir acá que ir a Europa, donde las mesas son más duras, donde va a ser más difícil ganar. Y para alguien que pensara en venirse dos meses, tres meses, le recomendaría que haga base en Macao y de acá aproveche para pasear por la zona. Si vaya a Tailandia, si vaya a Japón, es todo cerca. Tenés boleto de avión por 100 dólares, 200 dólares, te puedes ir a cualquier lado. Puedes hacer una o dos semanas acá, hablar con la gente, fíjense cuándo es el calendario. Bueno, se vienen las semanas que sirven, se vienen, le meten un par de horas, juntan un poco de plata y después se van a pasear por la zona. A mí me gusta mucho jugar en Asia, me estoy muy bien en general y me gusta mucho pasear por Asia. Más que otros lados por ahí, ¿no? La verdad que te recomiendo mucho. Todos los meses hay una serie de torneos. Acá hay una sala de Poker Stars que hace torneos. Los mejores, que son uno o dos por año, son tipo LAPT. Se llaman APPT, Asia Pacific Poker Tour. Son lo más interesante. Son series de 10 días donde hay un montón de side events, con high roller, con no masca, con lo que se te ocurra. Y un main de 1.000, 2.000 dólares, de acuerdo a la serie. Que son interesantes. El nivel es bastante explotable, está muy bien. Yo en general cuando planeo un viaje para acá me fijo que haya alguna serie y jugo un poco de torneos, que jugo un poco de cash. Pero la verdad que al que está planeando un viaje de Poker es interesante, no se crean que van a venir y le van a regalar la plata. Hay que jugar al Poker, hay que jugar bien. Pero si jugas bien, es ganable. Es para ganar plata, también. Te agrego que ahora en marzo, a fin de marzo, creo del 30 de marzo al 9 de abril, está el Poker Stars Championship. O sea, como los ex-EPT, pero ahora Poker Stars Championship en Macao. ¿Es el Macao? Bueno, ese es el torneo más importante en la historia de Macao. Ok, perfecto. Y van a juntar, no sé, en personas y obviamente que eso genera que haya más gente jugando cash. Ahí tiene una excusa perfecta para venirse para acá. Y seguramente va a ser una serie de dos o tres semanas, va a ser algo bueno con torneos de lo que se ocurra. Días, doce días, sí. Eso es muy interesante. Desgraciadamente me tengo que volver, tengo calendario escolar y me tengo que volver al equipo de la semana, me encantaría. Una pena, será el año que viene. Entonces, ya hablaste, dijiste, tus destinos favoritos son en Asia y tus destinos, no sé cómo decirlo, que más odias, o sea, que menos te gustaron, que no volverías. No, de no volvería. Siempre me costó mucho jugar los EPT. Entonces, jugué dos o tres y siempre me sentí en una mesa en donde me sentaba y me empezaban a cagar a fichazos. Digamos, yo creo que posiblemente de las mejores partes de mi juego es la lectura de las manos. Y en los EPT, siempre mirando de afuera, llegaba el River y nunca tenía ni idea que tenía ninguno de los dos que estaba en la mano. Yo siento que acá en Asia llega el River y te puedo decir, este tiene escalera y este debe tener dobles y no está seguro, este posiblemente error color. Y llegan a la CUSE y en general estuve bastante acertado. En los EPTs sentía que estaban un level por arriba mío y las cosas pasaban por encima mío, ya no sé. Por lo menos capaz que fue, viste, la mala suerte del dolor de las mesas, pero nunca me sentí cómodo jugando en Europa, especialmente en Europa del norte, de Alemania para arriba, ¿no? En Alemania, Rusia, Suecia, Noruega, todo ese tipo de lugares son mesas que siempre me resultaron difíciles. Inclusive acá, en Macao, te cruzas con, hay bastantes escandinavos, ese tipo de cosas. Y son gente que me la pone difícil, gente contra la que me cuesta jugar. La verdad que contra los europeos siempre me costó. No así en Latinoamérica, en Asia, en general son lugares donde me encuentro con pocas sorpresas, donde entiendo en general lo que está pasando. Obviamente que hay jugadorazos que te la ponen dura en cualquier lado, ¿no? Pero son lugares donde me muevo más cómodo. Y en Las Vegas, hasta el 2-5 me siento bárbaro. De 5-10 para arriba son mesas que se me complican. Donde me siento y me defiendo, pero son mesas que me resultan duras. Veo a otros jugadores que se sienten y las manejan sin problemas, a mí me cuestan, son mesas que me cuestan. Yo creo que la gran mayoría de la gente con la que hablaste y te dice que está cómodo en 5-10 en Las Vegas, no sabe lo que está diciendo. Eso es mi... Hay gente que te puede mostrar resultados, Ico, el uruguayo. Gente que se sienta en... Sí, supongamos que la situación, al mismo tiempo su muestra tampoco es gigante. Y el póker evoluciona y que haya ganado hace 3 años no significa que vaya a ganar. Ahora no discuto los resultados de él, simplemente estoy planteando una situación general de él o de cualquiera. Es verdad que reconozco que es una mesa que le debería resultar duras cualquiera. Si las 5-10 o las 10-20 del Beragio no es una mesa fácil para ganar. Está repleto de regulares y ni hablar tipo 10-20. ¿Cuál persona que no sea un jugador recontra top va a jugar 10-20 del Beragio y debería volver con la cola, digamos, la cola en terapia? Como mínimo la va a tener difícil. Seguro que la va a tener difícil, es verdad. La verdad que son mesas muy difíciles. Muy difíciles. Todos regulares, todos exjugadores de póker online que tuvieron que pasarse al póker en vivo después de Black Friday. Muy poco fish. Realmente es literal la partida más difícil de Las Vegas, 10-20 del Beragio, porque corre todo el año, pero que corre imposible fuera de temporada. O sea, no hay. Y aparte, la diferencia de lo que te decía antes, los regulares de acá son regulares que no te la van a poner muy difícil. Te sentás en 5-10, en 10-20 del Beragio y vas a estar incómodo siempre. Y cada vez que abres, vas a tener a alguien que te va a pagar en posición y que trabaja con lo difícil después del flop. Son mesas duras. Son mesas en las que por ahí me sentaría más bien corto. Porque sé que corto capaz que te la van a regalar porque no le va a importar lo que tenés. Te la van a poner con un draw, te la van a poner bastante livianito. Pero deep son mesas difíciles. Entiendo que son mesas complicadas. Cacho, has viajado mucho y has jugado mucho al póker y estás en el ambiente del póker bastante. O sea, hablás con mucha gente. Y a lo largo de todos estos años tendrás muchas anécdotas. Me gustaría conocer alguna. La primera por ahí que te pido es, hace mucho hicimos una nota para CarPlayer en la que, en la etapa, estaban vos, Ariel Bantel, Adrián Testatonda y ¿quién era el último? ¿Quién era el cuarto? Salas, también Salas. Bien Salas, sí. Todos con la valija, listo. Con la valija. Estaba simpática la etapa. Iban a Las Vegas, era la previa de la Serie Mundial. Y en esa nota vos contaste que tu primer torneo de póker, contá como, ¿cuál fue tu primer torneo de póker? El primer torneo de póker con tres meses de jugador de Holden. Primera vez que jugué un torneo absolutamente fue la Serie Mundial del año 2006. Correcto. Había empezado a jugar, me había abierto una cuenta en PokerStars, estaba jugando un poquito, tres, cuatro meses antes, ponele. Sí, o sea, yo venía de jugar Naipal 7, el otro póker, durante mucho tiempo. Ponele que en marzo del 2006, una cosa así, me entero que hay una mesa de Holden en el barco, que era 25 pesos de luz, redondilla, todos ponían 25. El que mandaba seguía mandando, era una... Un formato inventado, eso nunca lo entendí. ¿De dónde sacaron eso? O sea, si yo quiero inventar un formato de póker... Alguien que no se tomó el tiempo de entender cómo era el Holden y que venía... O sea, en Naipal 7 se jugaba así, Naipal 7 redondilla, y el que manda sigue mandando. Alguien lo interpretó así y lo impuso así, y bueno, la gente jugaba. Bueno, jugando eso, a los dos meses prendo la tele y veo a... Perdón, año 2004, año 2004. Prendo la tele y veo a el tiburón Brenes jugando una mano con Manny Maker, y me quedo mirando y digo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué está en la tele? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay ahí? Digo, me interesa. Me quedo mirando... Creo que es una mano donde Manny Maker le rompe algo raro al tiburón. Sí, creo que es un paro chico contra haces, creo. Contra haces y le paga el flop y le mete la pierna en cuarto. Una mano reíble. Esa misma mano. Y hacen, viste que en esa época hacía los cortos de uno o dos minutos con los poderes que eran medio personajes, y hacen el corto del tiburón, que el tiburón estaba en su pendor máximo con el shark que te comía y dando show y todo esto. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este mundo que no conozco? Digo, me vuelvo loco. Hoy me está entreteniendo el póker. Lejos pensaba que iba a seguir jugando al póker ese año después. Digo, en este momento me está jugando al póker, me está advirtiendo jugando al póker, existe este torneo mundial. La verdad me puedo dar el gusto de gastar 10 mil dólares. Viajo a Las Vegas y me juego el torneo. Y bueno, me fui con mi mujer. El primer torneo que juego en mi vida, en el viaje en el avión, me leí Championship Hold'em for No Limit Players, una cosa así de Tom McEvoy. Esa era toda mi información. Mejor el libro de póker que había en ese momento. No, en Las Vegas me compré el Super System, el Super System me abrió la cabeza. El Super System me hizo entender que se trataba esto. Era un libro, por cierto, que ya tenía casi 30 años en ese momento. No, en el 78 creo, el Super System. Sí, o sea... Pero te aclaro que en esa época todavía seguía siendo moderno. Sí, 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 no lo dudo. Es que la evolución del póker desde que existe la Serie Mundial hasta el año, por ahí, 2003 incluso, fue una. Y del 2003 al 2006 se evolucionó tanto como en todo ese periodo anterior. Y de 2006 a 2007 evolucionó tanto como en los otros tres años. Y en un mes de los años siguientes, no sé. No, 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 no. Con exponencial fue. Soy un convencido todavía que si agarrás Super System y te lo pones a leer, todavía sigue siendo un buen libro. A diferencia de otros, no sé si viste lo que puse del libro de Sklansky, poner ese tipo de cosas que están absolutamente pasado de moda. Creo que en Super System todavía podés sacar un montón de conceptos. Cambió, obviamente que cambió un montón, pero todavía podés sacar un montón de conceptos que servirían. Probablemente la sección de No Limit Hold'em de Super System sea que menos aplica al presente. Y probablemente en las secciones de triple draw, estudio, menos desarrollados, aplica mucho. Y las de conducta del jugador y ese tipo de cosas, seguro que están muy bien. Eso probablemente. Bueno, llego a Las Vegas, me fui a jugar un poquito acá, se habría ido una semana antes, no jugué ningún torneo, ningún satélite, y me siento a jugar en el Vignons, fue el último torneo que se jugó en el Vignons, completo. El Vignons estaba absolutamente superado. Pensá que el año siguiente, que fue el de Moneymaker, había habido 800 jugadores o una cosa así. 839. Muy bien. Y en el 2004, el año siguiente, 2.500, 3.000 jugadores, en un salón en el que no entraban más de 800. Esto implica mesas en los pasillos, en los restaurantes levantaban las mesas y ponían mesa de Hold'em, como corriente, ¿viste? Como corriente, no sé si te pasó alguna vez, que en corrientes he visto jugar Hold'em en mesa de Black Jack, por ejemplo. Pusieron mesa de Black Jack y repartían Hold'em ahí, metían mesas donde podías, no podías caminar en los pasillos, será un quilombo absoluto. Y bueno, pero me di el gusto de jugar en el Vignons, que es, hoy por hoy, se siente como haber jugado, ¿viste? En el viejo Wembley, que es la meca. Pasé de día, día uno, obviamente, como yo, había 200.000 paracaidistas. Si pasó el main event de 800 a 2.400, no me acuerdo cuánto hubo en el año de Reimer. Imagínate que no es que 1.600 personas se volvieron pros en un año, así que el nivel era, yo no me daba cuenta. Para mí eran todos pros, yo no me daba cuenta, pero el nivel no era gran cosa. Me acuerdo que jugué con Tobey Maguire, con el actor de Spider-Man, que era respetable, era aceptable, jugaba bastante mejor que yo en ese momento. Mi mujer, que me vino a visitar, le pidió una foto y dijo que no, porque tenía miedo de que lo, no, quería perfil bajo. Estando ahí, parece que... Perfil bajo, es el mundial. Que no quería demasiado amarija. Aparte, comentó como que alguna vez, alguna chica le había pedido una foto y después la había usado para estrachar, una cosa así, le pidió con mucha educación y muy buena onda, le dijo que no a la foto. No se recuerdo. Al tiempo le estracha un fuerte, justo anoche tuve una conversación de las partidas de Hollywood, partidas multimillonarias, y hay un libro que se llama Molly's Game, que es el libro de la mina que organizaba las partidas de Hollywood, en el que los crachan mal a este tipo. Como diciendo que era un ratón, que no daba propinas, una cosa así. Sí, 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 los crachan mal. Quiero recordar que los crachan como ganador. También, mega recontra ganador, máximo ganador. Por eso. Claro, por eso como rata, ¿no? Porque un perdedor tiene el derecho a hacer lo que quiera, más o menos. Pero un ganador se tiene que portar un poquito mejor, sí, exactamente. Sí, sí, en los juegos de Rick Salomon y todo ese tipo de cosas, sí. Esa es la parte número uno del mundo. Esa debe ser. Esa debe ser una cosa. Con Jan Robert, ese tipo de esas cosas. Con Vincere, en esa partida deben ser interesantes, sí. Leí una historia, pero estuvo este actor Kevin Hart en el Poker Stars Championship en Bahamas. y hace poquito salió una historia en la que el tipo tiene póker y en el River hace solo call porque piensa que falta una carta más. O sea, ese nivel de desconocimiento ahí en esa partida. Qué lindo, qué lindo. Pensaba que había una sexta. Y ese mismo tipo está jugando un hero de 100 mil dólares, después salió el siguiente. Y el de 50 de One Day y probablemente... Cuando te ganó, leí que ganamos 60 millones de dólares el año pasado. No sé cuánto me no, pero, digamos, jugando al póker no es lo suyo. Por ahí no juega tan mal. Estaba de joda en Bahamas. Está clarísimo. No, se divierte. Se divierte, está claro. Es una misma opción y se divierte. Sí, seguro, sí, sí. Bueno, te quedé con la historia. Paso de día, me peleé al principio del día 2 con la mano favorita con la que me peleé siempre que es 2 puntos de real, tipo 5-7 de diamante, huele a 4-6 de diamante. Haces del otro lado, siempre haces. Eso lo sacaste. Entendiste que, digamos, tenías un montón de outs y hay que meterla. Había que jugar con outs, exactamente. Esa parte la entendí. Sí, exactamente. Y creo que es la mano con la que más me he pelado en torneos con los multidross. Y bueno, y nada, fuera. Y me gustó, me gustó. De ahí en más, empecé a hacerlo un poquito más. Fui en el 2005, fui en el 2006. En el 2006 metí un deep run, terminé puesto 200 o 199, cobré 40 y pico de rucas. Y de ahí en más, la agarré ronda, me gustó. Y ahora voy todos los años a las regas. Tengo un grupo de amigos que nos decimos que vamos todos los años, juego el main en general. Es un torneo hermoso. Es el torneo más lindo del año, lejos, ¿no? La 50.000 ficha, niveles de dos horas, estás siempre deep. El filtro es lindo, está todo bien. La verdad que es un torneo que me encanta. Es una cuenta pendiente que tengo en las veas. Me resulta, por un lado, tal vez un poco caro. Por otro, me descompone la idea de que me cobren impuestos y no tengo cómo evitarlo. Vos sí, creo que tenés cómo evitarlo. No. ¿Cómo? ¿No tenés pasaporte europeo? ¿No podés alimentar algo por ahí? No tengo nada. No tengo nada. Tengo social security, pero me parece que me van a pedir algún ID y no lo voy a poder producir. Así que me van a retener igual. Nada, y me molesta un poco ir a jugar un torneo tan caro en el que, digamos, por más que, por más ventaja pueda llegar a tener, que no creo que sea tanta, no, voy a estar perdiendo plata jugando a 30. Si avanzas con el menos 30 ya es horrible. Sí te recomiendo, o sea, sí hay, para los que piensen, como estás pensando vos, hay muchos satélites muy accesibles, de 500, de 1.000, de 2.000, que se juegan ahí en el río, varios días antes, que son recontra jugables y que el nivel de juego deja mucho que desear, que no tienen impuestos porque te pagan en ficha de torneo y son lindos shots. La verdad que son lindos shots y por ahí eso te puedo dar la opción de jugarlo. Reconozco que jugar con el 30% en contra es bastante molesto, es bastante molesto. Yo tengo pasaporte alemán, creo que lo podría llegar a dibujar, las veces que cobré no tiene que pagar impuestos, ahora se puso más duro, ahora que tienen una prueba de domicilio, ahora hay más historia. Siempre tengo la sensación de que este tipo de tramoyas funcionan mientras cobre 30.000 dólares. El día que alguien cobre un millón de dólares y quiera hacer algo así, va a ser más difícil. Si vos sos argentino, que alemán, que conocen y no creo que llegue a funcionar. Esperemos. Estoy de acuerdo. Igual podés dejar la plata por un tiempo ahí, creo que dos años, hasta que producís los papeles correctos, tal vez tenés alguna salida. Muchos han consultado con abogados así para recuperar la retención, porque no es que pagas impuestos, te retienen eso, digamos, como diciendo, porque sabes que si no te llevas la plata no vas a pagar en tu país, entonces te retienen ahí. Sí, 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 sé que Nacho, sé que Iván estaban haciendo cosas, no sé en qué termina así. Para mí nadie recupera nada, pero bueno, todo el mundo viene y te dice, no, ¿por qué tal? ¿Tiene recuperado algo? No, por ahora no. Ah, bueno. Debo sacar domicilio en Malta y que en Malta no tengo que pagar impuestos, y como ahora va, como está manejando, y hasta ahora no escuché ningún esterecito, o sea, pero bueno, es la clásica, ojalá tener ese problema, ¿no? Bueno, cobre un palo, bueno. Bueno, como todas las veces hay muchos viajes en los LAPTs que vienen los jugadores, viste, un poco inexpertos por ahí, no los más ganadores, sino algunos jugadores que me van cada tanto y te dicen, ¿y qué pasa si gano? ¿Cómo me llevo la plata? Y después vemos, yo qué sé, ganá, ganá y vemos cómo lo arreglamos, pero... De alguna manera se va a arreglar, exactamente. No te preocupes, la plata la vas a tener, no sé, gano, si en 2.000 dólares, ¿cómo me la llevo? Yo no puedo traer 2.000 dólares, tranquilo, vemos. Ganálo, ganálo y después lo pensamos. ¿Cómo te dices cuando sale identificada la lista de los impuestos de los que pagan los novembernaños? ¿Por qué pagan el 52%, el 45%? Yo me agarro la cabeza y digo, mierda la diferencia. Y aparte, el metajuego que produce eso, donde por ahí, el que están jugando un Ketsab, donde uno no paga impuestos y el otro paga el 52.5 de impuesto. Entonces están jugando un Ketsab porque al que a uno le significa 5 palos y al otro le significa 2. ¿No? Eso produce una cosa. O sea, eso pasaba en Madero, pasaba mucho cuando venían jugadores de Chile, por ejemplo, que siempre había algún acuerdo como para que los que eran de otro país no ganen el torneo y cobren menos, pero el acuerdo era para que cobre más, pero como el otro no cobre más. Bueno, cosas así. En los torneos de Gunez y en los... Te cuento algo y es que en CarPlayer no publicamos esa nota y la decisión editorial viene porque en mi opinión es una nota un poco vendehumo. Nadie sabe realmente cuánto pagan los jugadores de impuestos, simplemente están especulando con que si es de ese país y la cuota de ese país es esa, entonces va a pagar eso. Pero la realidad es que no es ni remotamente cerca de la verdad. O sea, primero que siempre hay algún modo de pelearlo, de descontar buy-ins, cada país tiene un montón de cosas y cada jugador tiene su contador y te garantizo que el monto que pagan entre todos no es ese, no es ese. O sea, a mí no me gusta publicar una nota en la que los jugadores de los November 9 pagaron 20 millones en dinero. Todavía no pagaron nada. Ok, perfecto. Pero es un cálculo teórico. Perfecto. Estaba jugando un bate interesante al respecto. Recién estaba jugando con un vietnamita que vive en Estados Unidos, simpático, me puso a charlar y resultó ser conocido barra amigo de Jerry Yang, campeón del minivén 2007 creo. 2007. No sé si. Bueno, me contó que está absolutamente fundido el tipo, que se puso una cadena en restaurant, que le fue para atrás y me dijo que su máximo error fue no haberse dedicado a jugar el circuito, discutible, porque era un jugador bastante mediocre, entonces no sé qué los otros hubiera podido tener, pero me dice, el tipo cobró 7, 8 palos, todos los buy-ins que hace de ahí en más, los empieza a descontar de los impuestos que tiene que pagar sobre estos 7, 8 palos. O sea, sobre todo los buy-ins, de lo que juega de ahí en más, tiene un descuento del 30, 40%. Entonces, tiene, el campeón está casi obligado por este tipo de cosas a dedicarse a jugar seriamente el circuito, tiene una ventaja importante. Sí, sin hablar que los buy-ins se lo pagaría algún sponsor. En ese momento, 2007, el mejor momento para hacer... Ah, obviamente, otra historia, sí, sí, seguramente sí. Sí, raro, no se dedicó a jugar nada, capaz que conocía sus limitaciones y sabía que ese día le tocó estar tocado por la varita y salió bien, ¿viste? Muy bien ahora. Era bastante peor que muy bien, sí, era creo que de los que yo vi fue el peor campeón posiblemente. Sí, probablemente. Para que te des una idea de cuán buen momento era 2006, 2007 para ser jugador de póker, en 2006, para que te des una idea, en la mesa final de este año no todos los jugadores tuvieron sponsor de los November 9 y el sponsor era tipo por ahí el que más le pagaron le den arduo unos 50 mil dólares. En 2007, en 2006, los últimos 100 jugadores del main event tenían sponsor. En cualquier momento en el que vos tenés un parche y salís en cámara, te daban automáticamente 10 mil dólares. Si estabas en la mesa televisada, creo que eran 100 mil dólares y si hacías mesa final, creo era entre 500 lucas y un palo por ponerte un parche. Cuando en este momento varios no consideran sponsor. Esa es la diferencia. Te cuento un recuerdo relacionado a este 2006. En el 2006, bastante avanzado, habrán quedado, no sé, 400, 500 jugadores, una cosa así. Estoy muy bien en fichas y pierdo un flip bastante grande. Un flip con el que me paraba, dama contra rey, una cosa así. Y ponele que me caigo a 300 mil, que era un poquito bajo el promedio, y el que me gana se va a un millón de fichas, que era dos veces y media, tres el promedio, ¿correcto? Después de esta mano vamos a un break, pasa el break, 15 minutos, volvemos, el chabón que me gana, que había quedado con 20 en fichas, vuelve con un parche de full tip. O sea, en el break lo habían apalabrado para sponsor. Es que era tremenda la época de esa. Hace poco escuché el podcast de Daniel Negreanu, no sé si el primero o el segundo episodio, creo el primero, en el que habla con su agente, que es ya Brian Balsbough, es el mismo agente, el representante de él, de Phil Ivey, de Helmut, de casi todos los jugadores más conocidos. Tiene la agencia de representación de jugadores de póker más grande de toda esa Poker Royalty. Y el tipo cuenta que en 2006 los de Full Tilt y los de Power Start estaban con unas batallas en quién esponsoreaba más jugadores y digamos... Estaban corriendo ahí a ver quién era interesante y quién estaba parado en fichas y peleándose para poner el parche. Exacto, pero hay un detalle y es que los de Full Tilt eran tipo, tenían mucha guita, como demasiada guita y los de Power Start no entendían nada, pero ¿cómo hacían? ¿No se están ganando? Y después como se entendió todo, claro, usaban la guita de los jugadores para esponsorear gente, por supuesto, tenían más plata, no era plata de marketing, era plata de depósito de los jugadores. Así después, después, ¿no? Como que después se entiende todo, pero en ese momento los de Porta, los ejecutivos de Porta decían, pero yo tengo un presupuesto de 10 millones de dólares para esponsorear gente y estos tipos, yo sé lo que ganamos nosotros, yo sé que ellos ganan menos porque nosotros somos más grandes, ¿cómo hacen para tener más presupuestos de nosotros? Están esponsoreando todo el mundo. Sí, también. ¿Te acordás, perdón, sí te acordás al año siguiente, no creo si 2007, 2008, que por alguna reglamentación no podían poner los partes de .com y tenían que cambiarlos todos a .net y habían ido, obviamente, con todas las remeras preparadas de .com y estaba tachado el .com y encima decía un calco que decía .net o una historia así. Le ponían una tela adhesiva, quedaba horrible. Una cosa horrible, una cinta de coche encima que decía .net, una cosa impresentable, sí, aquí me acuerdo. Exactamente. Bueno, Cachito, para cerrar, quiero que cuentes sobre el reciente triunfo en el World Poker Tour, primer campeón argentino del World Poker Tour, no el primer latino, que... Mirá que interesante. Pensé que sabías que no eras el primer latino y debes haber llegado unos 13 años tarde, lamento informarte, porque José Rosencrantz, de Costa Rica, ganó un WPT, creo que en la primera temporada o en la segunda máximo. Perdón, y Connie y la novia de Iván terminó segunda, ¿no? ¿En alguno? En el pasado. Sí, casi que lo acuerdo. No sabría decirte, también hay un detalle no menor y es que vos ganaste un WPT national y es parte del tour principal, con lo cual no es lo mismo. El título de Rosencrantz es del tour principal, pero igual sería lo mismo. Lo de Connie puede ser que haya salido segunda en algún national. Hay una data interesante y es que nunca una mujer ganó un WPT en 13, 14 años de tour, pero varias mujeres ganaron WPT y una de ellas, Vicky Coren, ganó dos. Única, Coren, ganó dos. terminó un torneo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. En tempranentesis, te quiero aclarar, José Roque, Rosencrantz, he tenido el placer de compartir Mesa y es una de las personas más divertidas con las que he compartido Mesa, un fenómeno. Muy divertido, un señor, acuerda. Le dije que era amigo de Jaime Ateneroff, al que lo conoces y te quedé buena onda de entrada, un tipo muy divertido, muy, muy buena onda. Con el tipo, o sea, del palo del tiburón, también. Son de las viejas épocas de... Sí, son los... latinos en ir a Las Vegas. Son los, cuando escuchás estas historias de Doyle Branson y Ceylo Roberts, son el equivalente de los latinos. Exactamente, pero recreacionales. El tiburón no es ningún gil, ¿no? No, no es ningún gil, pero es recreacional. Supongo que ha tenido su momento de ganar el póker, pero ya... Es un tipo grande también, el tiburón debe tener... Es un tipo grande, ¿no? Jaime, ¿te parece recreacional? No, Jaime, no, Jaime, pero Jaime no es exactamente el grupo, es amigo de ese grupo, pero... Muy bien, cree que no está muy lejos, como estilo de jugador no está muy lejos. O sea, son gente que lo sentás en cualquier mesa del mundo y se va a defender muy bien. Puede ser, a mí me contó... Es un poco pasado, obviamente, pero créeme que son... No sé, es un estilo de jugadores que yo respeto. Hay una tendencia muy de la nueva escuela por ahí este tipo de jugadores no respetarla tanto. Yo hay gente que me va a ponerse en la mesa y se merecen un respeto. Y como Jaime, ¿no? Jaime es un tipo que yo creo que lo sentás... Yo lo he visto jugar en el BSOP del Estre que se jugó ahora y que ganó Jaime y le sentaron en una mesa con ocho regs de internet, con ocho jugadores buenos y nos mató. Los mató, los mató, los mató y los pasó por arriba y los triveteó, los corveteó, los cagó a fichazos. Y es gente que, en mi opinión, se merece mucho respeto. Totalmente. De hecho, Jaime entiende muchas cosas que son conceptos modernos. Por ejemplo, en la mesa final de SBSOP hace una jugada en la que apuesta 10 pozos contra un tipo que le paga con top par y lo pela. ¿10 pozos finalmente? Sí, 10 pozos. Con nuts o semi nuts o algo por el estilo. Sale jugado, tipo, uno hace raise, él hace call con 10 escreo, el flop viene up 10x y él sale all in 10 pozos. Ay, qué lindo. Y el otro con su rena, ¿qué esco? Esa es una jugada que haría un bot, no haría ninguna persona, ninguna persona del mundo haría esa jugada, menos él, lo peló, lo cuajo, ¿entendés? Genial, genial, genial. Es brillante, encima es la mano en la que se queda dormido, no sé si sabías. Jaime. Va all in, el otro se pone a pensar, a pensar, a pensar, Jaime se pone así, se baja la capucha, se pone así y se queda dormido. Con la pierna de 10 en la mano se queda dormido. Sí, y el tipo lo despiertan, le pagaron, le pagaron. No, sí, nada, increíble. Lo quema esto, lo quema esto, lo quema esto. Le mando un saludo, la verdad que es un tipo del que aprendí mucho, es un fenómeno total. Un genio total. Perdón, ahí conocí. ¿Cómo? Esa es otra historia, cuando empiezo a ver Poké por tele, agarro el WPT, y me pongo a ver en YouTube, bueno, no me acuerdo si en YouTube, o como mierda, agarraba los centros de WPT, y de pronto me pongo a ver el WPT, y Jaime, que era un tipo con el que yo jugaba en el barco, pero que no me había llamado la atención, jugaba bastante Tai, no me había pasado nada, de pronto pongo el WPT y está Jaime jugando en la mesa final del WPT. Primera temporada, dice que al momento era terminado, al día siguiente voy al barco y digo, discúlpame, te vi en la tele, a ver, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Y ahí digo, sí, vení para acá, me dice, no levantes la perdida, y vos tranquilo, vení que te cuento. Y ahí me empezó a dar lecciones de vida, un fenómeno, ¿verdad? ¿Y cómo eras a partir del barco? ¿Los debías masacrar? Porque, o sea, vos no sabías mucho en ese momento, pero imagino, los demás, por ahí ni sabían las reglas. Había tres o cuatro regulares de aquella época que estaban en un escaloncito por encima mío, aprendí bastante rápido, a las seis meses ya era de los mejorcitos de la mesa. ¿Quiénes eran buenos ahí? ¿Norberto? ¿Te acordás de Norberto? ¿Norberto de conocer? No, 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 un Norberto que tenía un club de, un chabón muy personaje que tenía un club chiquito en Nueva York que era un busca de la vida, nada, no importa, un personaje raro. Jaime era muy ganador, Darío Perchique en esa época era muy ganador en esa mesa. ¿Al Granati no fue ahí? Al Granati, yo no me lo llegué a cruzar, yo dejé ir al barco. Al Granati iba después, después sí fui muy ganador, muy muy ganador, un par de años después cuando yo ya empecé a jugar en otros lados. ¿Quién más? Jano estaba por ahí, alguna vez se lo había visto a Jano. Y después gente que fue quedando por el camino. No, gente de otro palo, la verdad que no, no, no recuerdo. Sí recuerdo, veías a Héctor Barúa, por ejemplo, ese tipo de gente. Pero gente que fue, que la vida lo llevó por otros lados. O sea, gente que jugó hace mucho tiempo al póker, porque eso fue hace... Eso fue 2004, con él que empezó. Sí, más de 10 años. Qué barro. Sí. Yo de entrada, al principio, las primeras veces que iba, me costaba un poquito. Tengo bastante capacidad de aprender, me da rápido, creo que enseguida me convertimos jugador ganador. Pero hicimos jugador competencia. Esa es una de las grandes épocas que me perdía el póker. Yo agarré en una época muy buena el póker, pero me agarró como alguien muy joven. Yo empecé a jugar al póker también en el 2003, 2004, en el momento que empezaste vos. Pero yo en 2004 tenía 18 años recién cumplidos. O yo empecé a jugar al póker a los 17 años, una cosa así. Con lo cual, no tenía un mango como para empezar a jugar. Todo me pesaba para dar 20 dólares en un momento de plata. Entonces no podía darme esos shots que, digamos, aparecen ahora. Era literal para hacerse millonario jugar al póker en el barco o en un momento en donde la gente no sabía las reglas. Era un buen momento, sí, era un buen momento. La verdad que era un buen momento. Y, perdón, ¿vos empezaste a los 18 en la imagen más que nada? Antes de los 17, probablemente. Sí, empecé a jugar. De hecho, a los 17 ya jugaba por Real Money porque me hizo una cuenta a nombre de mi papá en Ultimate Bet y mandé un cheque por 50 dólares. Mis padres no me dejaron depositar 100. Entonces deposité 50. ¿Lo pudiste convertir en algo interesante? Sí, con el tiempo sí. Empecé a jugar 5 o 10 centavos, totalmente fuera de banca, 5 a 1. Y, sí, eventualmente gané un poco ahí. Me fue el saltito online, al menos lo di cuando Ultimate Bet se fusionó con Absolute Poker. y ahí empecé a jugar 25 o 50 centavos y tenía mucha ventaja. Y después la saqué toda, la pasé a Full Tilt y ahí ya me iba bien. Tenía mucho. ¿Te acuerdas de Ultimate Bet que tenía las sillas vacías en software? ¿Cómo las sillas vacías? Estaba el dibujito de las sillas y en Party Poker tenías el dibujito de las sillas y un gran personita sentada en la silla. Y en Ultimate Bet estaba la mesa y las cartas se repartían en la silla y estaban vacías. Incomprensible. No había un jugador sentado en la silla. No recuerdo. No recuerdo. Fondo de Caribe, mesas temáticas. Eso sí, eso sí. Es rarísimo, horrible. Un sitio horrible que bueno, después las historias que tuvo y terminó como terminó también, ¿no? Pero un software raro. Pero me parece que el software de Ultimate Bet era uno de los favoritos de la gente. Me parece que funcionó, era rápido y creo que la gran ventaja era que era rápido. Ultimate Bet era el sitio más grande de Poker Online. ¿En serio? Las primeras partidas de High Stakes eran tipo, creo la partida más cara en algún momento era ponerle 5-10 limit. ¿La época de Spirit Rock y esas cosas? Previo a eso, porque para Ladd Freeman, cuando para Ladd Freeman era el jugador de más High Stakes del mundo, la partida más cara existía online era 25-50. Ok, perfecto. Y pensar que después se hizo jugar 500.000 en futbol. Ah, una cosa, las épocas de Hora de Isildur y esas cosas son incomprensibles y irrepetibles, me parece. Irrepetibles, nunca más. Ni remontamente cerca, si te fijás ahora las partidas caras corren muy esporádicamente y por ahí 100-200 corre esporádicamente, antes era 500.000 todo el tiempo, todo el día, 4 mesas, por ahí. 4 mesas, son 2 de Maja, 2 de Golden, una locura, todos con 200.000 dólares encima de la mesa, una gran cosa. Una barbaridad. El otro día estaba viendo los pozos, porque está... Sí, lo vi, lo de Polk, de los pozos más grandes. Polk, y hay pozos de más de un millón de dólares online. Algo que decir, ¿qué? Ahora no existe. ¿Viste? Por ahí me estoy yendo un poquito el tema. No sé si viste un pozo que le termina pagando Isildur con un par de haces en un board con 4 cartas de escalera. No lo vi, no. No, bueno, están los, creo que es el que habla de los 5 pozos más grandes que jugó él. Y es el segundo, el primero de los pozos más grandes, es el con un par de haces. Un pozo muy interesante, lo recomiendo. Eso te quería decir. Creo que en el último año mejoró bastante mi juego gracias a dos cosas. Dos podcasts, el de Doug Polk por un lado y el otro de Two Poker Guys de The Breakdown. Mirá, no escuché nunca. Creo vos me lo recomendaste al mes y nunca lo escuché. Es análisis, los análisis de manos de Doug Polk, sí, viste. Sí, son videos. Los videos, exactamente. Bueno, son gente muy interesante y muy piola para analizar las manos, son cosas que me abrieron bastante la cabeza. Ah, un pozo cargada, sí, 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 lo oí, lo oí. Son videos de YouTube. De YouTube, que hacen YouTube y hacen un podcast de audio también, el de audio es un poquito más a fondo. La llaman Hunt of the Week o Breakdown, break, de un lado por estilo. Y analizan calle por calle cómo están jugando los distintos jugadores y realmente me sirvieron mucho. Me parece que son cosas muy interesantes. Creo que crecí bastante básicamente con ese tipo de cosas. Ok. Hablamos del WPT, Gartu WPT. Contá cómo fue la experiencia, cómo es que terminaste jugando ese WPT en la frontera de Camboya y Tailandia. Tailandia, bueno, te contás. Básicamente, siempre que me estoy, todos los años me vengo para Asia, en el escribiero, y siempre que me estoy viniendo para acá me empiezo a fijar calendarios de torneos que puedo llegar a jugar. Siempre mi base es en Tailandia donde está la familia de mi mujer y me gusta viajar a jugar a donde pueda. Si hay una serie de torneos a Macabre, el año pasado me fui a Filipinas. Bueno, y me fijo que hay un WPT National Tailand y un WPT National Camboya. En Tailand no hay casino, juego es ilegal. Entonces, lo tuvieron que hacer en una ciudad de frontera de Camboya pegada a Tailandia que sería como si te hacen el WPT San Diego en Tijuana. Claro. Porque en Tijuana hay casinos y en San Diego no. Y esto es Tijuana literalmente. Tijuana me refiero a una ciudad donde está llena de chicas que trabajan, donde la gente salís a la calle y todos te miran con cara rara, viste, donde andás caminando, cruzas la frontera y en la frontera ya todo es medio raro. Todo el ambiente es todo sacado de la película de From Dustin Dawn, la película de Tarantino donde entraba al bar y eran todos vampiros, ese tipo de cosas. Bueno, me tomo un hombre y voy a Bangkok para un taxi, un taxi de línea, un taxi literal con cuatro personas adentro. Llegamos a la frontera, frontera, un quilombo de todo, era el día después de Navidad, entonces todos los camboyanos se habían ido a paseo de Navidad a Tailandia, volviendo para Camboya con la de dos horas en la frontera, no había aire acondicionado, un calor de 800 grados, llamo por teléfono al organizador del UBPT, me manda alguien que me busca, bueno, paséis a FED. La ciudad era lo último, no había absolutamente nada, un casino medio pelo, nada más para hacer, la gente evidentemente se había dado cuenta, entonces el film no fue muy grande, 60 personas porque realmente era lejos de todo, no había aeropuerto, a donde fueras, tenía que comerte un bondi de cuatro horas, era medio clavo, el torneo, lindo, mil y pico de dólares de Bahín, el film de entrada, muy lindo, la gente hacía cualquier cosa, después se fue. O sea, ¿quién cae en ese lugar a jugar un torneo? Vi algunos jugadores reconocidos, el resto, ¿quiénes son? ¿De dónde salen? No sé, no sabría ni decir, había, ponele que cinco, seis jugadores más o menos semi conocidos de la gira que estaban dando vueltas por ahí, había tailandeses que no tienen posibilidad de jugar acá, que capaz que son jugadores online medio pelo que siguen para allá, vietnamitas sí, hay muchos vietnamitas que juegan y esto le queda más o menos cerca, entonces había algunos vietnamitas, y por otro lado había semipros del circuito asiático, esponsoreados del Poker King Club de Macao, del Hong Kong Poker Players Association, ese tipo de cosas, semisponsoreados que recorren la gira asiática y se cayeron para ahí. Gente de la zona, turistas, paracaidistas, no había, no había porque era en medio de la tierra de nadie, entonces nadie iba para allá. Una semana después hubo, que acabo de terminar, el WPT National Camboya, que fue en una playa que parece que era más o menos linda y que ahí no vi mucha información pero creo que habrán juntado científicos jugadores. Ese debe haber sido un poquito más interesante y parece que el lugar era un poco más lindo y fotos y había una playita aceptable, una pita aceptable. ¿Venís al mismo tipo? ¿Hay un tipo, ¿cómo se llama? Abby Cohen o algo así. Abby Cohen ese. Ese es de Camboya no es seguro. Ese es, vive en Camboya, ese sí. Pero ¿qué es? ¿Yangui qué es? No, un israelí, viste que hay una raza de israelíes busca vidas, trotamundos que están apareciendo en algún lugar del mundo, bueno, este encontró a su lugar del mundo en Camboya, debe ser el poker manager de algún poker room de algún casino por ahí que no debe ser gran cosa, uno o dos concertos o una cosa así y no entiendo, no termino de entender muy bien cómo funciona el WPT National, me da la impresión que son, que es casi una franquicia, ¿no? O algo por el estilo. Exactamente eso, el casito por usar el WPT en Camboya, los contactás a ellos y ellos tienen el know-how, te dan las fichas, te ponen en contacto con los divers, algo así, creo que es algo así, ¿no? ¿Les dan las fichas un buen know-how? Bueno, este chabón, este Abicóen, se puso las pilas, quiso organizar el Thailand del Camboya, no creo que la llevó muy bien porque la verdad que la gente que convocó no fue gran cosa, pero a mí me sirvió y los torneos fueron... Las frechas eran nefastas, era, vos me dijiste, 22 y 23 día 1A y día 1B, 24 y 24, no se jugó, y 26 día 1C, es rarísimo, sí, pero creo que día 1A hubo 9 jugadores, es una cosa así. Y tenés que ir a pasar navidad, es el lugar nefasto, uno, vos lo viste en Twitter, uno describió la playa del lugar como peor que Normandía en el día D. No, al revés, dijo, tengo la duda si el siguiente puede ser tan malo, y el otro le contesta, no, no te preocupes, es una playa, una playa nunca puede ser tan malo como esta, ni siquiera Normandía en la segunda torneada del día. Tremendo. Ese era uno de los pros, uno de los buenos jugadores en los torneos. Bueno, empecé a jugar, primer día pasé bien, o chip leader, lo segundo, tranquilo, me fue muy bien, me salieron las cosas. Día 2 tuve altibajos, en algún momento estuve muy corto, casi volví a estar aquí inicial, y empecé a levantar, ligué, aguantaron los flips, me fue bastante bien. Llegué a la mesa final, y en la mesa final me tocó uno de esos días donde sentís que es tu día, donde sabés que estás acertado con la lectura, sabés que si tenés que bajar un flip, va a ser un flip, y el flip lo vas a ganar, viste, estas cosas donde las cosas salen, donde estás con los ojos abiertos, salió todo bien. La verdad que en la mesa final me salió todo bien. Lo eliminé a este Patrick Mahoney, que creo que era el más duro de los que había en la mesa, con una linda mano, y nada, la verdad que me fue, cuando las cosas van sobre ruedas, viste, es un placer. Entonces, campeón del WPT, ¿algo que decís, bueno, era mi sueño, o un torneo más? No, no, no es un torneo más, es lindo, era un torneo. La verdad que viajar y estar en un lugar distinto del mundo y ganarlo, perdón, este tuvo una característica muy especial, que es que mis chicos estaban sentados al lado de la mesa final. O sea, me vieron jugar entre mano y mano, capaz que iba y comentaba con mis chicos, mi chico de 8 años, de 8 y 12 años, imagínate en un casino en algún otro lugar del mundo sentados al lado de la mesa final. Fotos con el trofeo con mi hijo, viste, eso es algo que... Pero en ninguna otra parte del mundo podría entrar a un casino. No comprendo por qué los dejaron entrar, ¿era dentro del casino eso? Era dentro del casino, ese... Camboya, viste, imagínate un torneo en el medio de África donde las reglas no son claras y nadie te va a decir nada y mientras no haga demasiado quilombo y no rompo la pelota, nadie te va a decir nada. Genial, genial, y la chance de que mi hijo me vaya a ganar un torneo así, la verdad que fue una satisfacción muy grande, muy linda. ¿Cuánto entiende de póker tu hijo? No, muy poco, muy poco todavía, no tuve la paciencia de sentarme a enseñar. ¿Querés que juegue al póker? No, no, se sienta a lado mío, lo explico un poquito, encima para complicársela más, cuando yo juego online, juego más que nada a mixed games, entonces van cambiando y de pronto viste juego a Raz y me dice, ah, papá, tenés par de haces, le digo, no, pero ahora estoy jugando para otro lado, ya está, lo perdiste ahí. No entiende más nada, exacto, ya lo terminé de perder. Sí tengo amigos con hijos de 8 años que juegan realmente al póker y se defienden. Me da un poquito de cosas a dar nombres, el hijo de Sergio Lovalvo, por ejemplo, lo he visto jugando online y juega Play Money y gana y entiende perfectamente lo que está pasando. Y tiene 8 años. Ahora tiene 10, pero yo lo he visto jugar a los 8. Una cosa de los juegos. Genial. ¿No es un juego tan fácil como para ganar? La gente de Play Money juega ok, digamos, no es un tipo ganador en Play Money. Yo soy bastante mal, soy bastante mal enseñado, tengo muy poca paciencia. Evidentemente Sergio la hizo mejor. Entonces, por ahí me cuesta un poquito más. Pero, viste, me gustaría que con el tiempo vaya aprendiendo. Está muy bien. Bueno, Cachito, hemos hablado un poco de todo, de Macago, de viajes, de comprar cosas truchas en la frontera de China, de cash game, torneos, etcétera. Así que ha sido muy agradable la conversación. No sé si te quedó algo en el tintero o algún tema que me parece interesante. Quiero cerrar, me ofreciste al principio de la charla mostrarme por la ventana cuál es tu vista. A ver si nos podés. A ver si da el ángulo. Estoy en el Hard Rock, que es el City of Dreams. Y eso que se ve ahí al fondo, no sé si se llega a ver, eso es el de Venecian, que es una copia del Venecian, una copia exactamente igual a escala real, a diferencia del Wynn, que es una escala de 1 en 10, una cosa así, que es un mini Wynn, no sé exactamente igual al Wynn, pero a la escala mucho más chiquita. Y este es el Venecian, que es una copia exactamente igual al Venecian de Las Vegas. Pero con más habitaciones, creo que es el hotel con más habitaciones del mundo. ¿En serio? Ah, no, no está enterado. El Venecian de la Venecian. Pues el visto de la Venecian, parece que es así. ¿Para qué no sé? Sí, más que el MGM, más que cualquiera. Sí, el MGM creo que tiene 5999, 4999, están a una, se debe pagar cada mil habitaciones algún impuesto, o así se quedaron a una. Pero me parece que el Venecian de Macao es el hotel con más habitaciones del mundo. No sé si estoy dispuesto a apostar plata, pero estoy... La cantidad de gente que ves en los casinos en general, si te vas al Wynn, son bastante tranquilos. En el Venecian ves una cantidad de gente jugando. Evidentemente, a los chinos el tema este italiano, veneciano, lo que fuera, les atrae, porque hay una cantidad de gente jugando a cualquier juego, a lo que fuera, está siempre lleno, siempre es un quilombo. Tiene un centro que puede ser hermoso, desde lo más lindo de acá, la verdad que es un lindo lugar. Y el póker está bastante bien, a mí me gusta mucho que los juegos de centro. ¿Viste así superestrellas así famosos del póker? En este viaje no, en otros viajes sí, siempre. Me ha tocado estar espalda con espalda con Lour, con Ivy, con cualquier edad de ese centro. ¿Te dio para el sos cholulo así de fotito, o nada, la viste pasar y... Un poquito de cosas, no, no, me pareció un poquito inclusivo, estaba en el medio de la mano, estaba grabando cosas de 200.000 dólares. Aparte es muy... ¿Se juega ahí? ¿No está separado? Ahora no, ahora no más. Antes había una mesa en un hotel que se llama Star World, que es ahí en Nueva Darwin, donde había, la única separación era una soguita, entonces yo estaba en mi mesa, atrás había una soguita y atrás se jugaba el grande, que era, ponele que en dólares entre 500.000 o 1.000-2.000, una cosa así. Ahora hace dos o tres años que no la veo, esa mesa se dejó a la puerta cerrada o algo por el estilo. No se juega en el mismo salón. En esa época sí se jugaba. Y era muy impresionante porque las fichas grandes son placas bastante grandes. 10 por 20, una cosa así. Y veías unas torres de placas que eran... Están las fotos famosas. Están... Que realmente imponían respeto, imponían respeto. Y no, sí he sacado fotos a la mesa, no me dio para para meterme en este concierto que están jugando por esa plata me parece un poco intrusivo. Si me los cruzo en Las Vegas, ahí en el medio, soy chorullo, la verdad que me divierten esas cosas y me divertía muchísimo ponerme a arreglar esa mesa y verla como se jugaba, ¿no? Pero... Es un sueño mirar esa mesa posos de millones de dólares algo único literal único en el mundo. La mesa más interesante que hay así al alcance es una que juegan, la más cara que juegan es 2.505.000 que serían unos un poquito más de 500 dólares, un poquito más de 250, 500, donde no los ves a Ail Viadur, sí ves a True Teller, por ejemplo, a este Michael Turitz, ese tipo de jugadores sí los ves y en general los ves que están esperando, esperando, esperando hasta que llega una ballena y cuando llega una ballena de pronto se llena la lista de espera y se pone interesante. Pero entre ellos juegan, van preparando el terreno. Esa es la movilidad en general. Bueno, Gachito, te agradezco por tu tiempo. ¿Qué hora es? ¿Allá dijimos? En este momento las 9 y media. ¿Es momento de ir a jugar ahora? Sí, seguramente sí. Sí, sí, si tengo un poquito de descanso y seguramente estamos en la misma. Nunca sabés, es medio una lotería, capaz que vas y estás llena de redes y son aburridas y puedo media hora y me levanto y me voy a comer o sea, pero la hora puede ser interesante. Voy a dar una vuelta y voy a ver qué tal están. Bueno, espero desearme lindas mesas y que las cartas acompañen. Gachito, te agradezco por tu tiempo, que termine bien el viaje y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Brian, muchas gracias por eso. Un abrazo enorme y nos vemos con la próxima. ¡Gracias!